El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Tu cumple ayer, una camisa Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera, te vieras De lunes a domingo sin parar Eso que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Muchas gracias Gracias Gracias